Dina Boluarte o el premier o los ministros, no estamos en la capacidad de resolver aquellos puntos políticos, hermanos de Puno, hermanas de Puno, que estaban planteando. Quizá la gran mayoría de las hermanas y hermanos de Puno que salen a las protestas, creen que están marchando porque están reclamando más agua, más desagüe, más colegios, más hospitales. Pero lo que está en ese poquito grupo radical, violento, que quiere convertir en una anarquía la región de Puno, están pidiendo que se cierre el Congreso. Yo no puedo cerrar el Congreso. Están pidiendo que haya la Asamblea Constituyente. Yo no puedo hacer una Asamblea Constituyente. Están pidiendo que libere al expresidente Pedro Castillo. Yo no puedo liberar a Pedro Castillo.